Aquí tenemos el JBL Clip 5, el modelo más reciente de la serie Clip de JBL. Vamos a ver qué nos ofrece. Dentro de la caja tenemos el altavoz, el cable USB-C de carga y la documentación del producto. El JBL Clip 5 presenta un diseño muy similar al de su predecesor, con algunos detalles que lo hacen lucir aún más atractivo. Está fabricado con materiales de excelente calidad y cuenta con un mosquetón rediseñado que permite colgarlo fácilmente en múltiples lugares. Sus dimensiones son de 13,5 x 8,6 x 4,6 cm y el peso según nuestra báscula es de 289 gramos. Está disponible en múltiples colores, personalmente este morado nos encanta cómo luce. En el lateral izquierdo tenemos el botón de encender y apagar, de sincronización Bluetooth y ahora como novedad tenemos el botón AuraCast, que nos permite emparejar el altavoz con otro Clip 5 o cualquier otro altavoz JBL compatible con AuraCast. Por ejemplo, lo podemos emparejar con este CO4 para así obtener un sonido más potente y envolvente. En la parte frontal tenemos los botones de Play y Pausa, que también nos permite pasar y retroceder de pista, y los botones para subir y bajar volumen. En la parte superior, justo debajo del mosquetón, se encuentra un LED indicador del nivel de batería. Y en la parte inferior está ubicado el puerto de carga USB-C. En la parte posterior, el altavoz cuenta con una serie de tiras antideslizantes perfectamente integradas que mejoran su estabilidad sobre la mesa. Al igual que el modelo anterior, posee certificación de resistencia IP67, que lo protege contra el polvo y el agua. Su versión de Bluetooth es la 5.3, lo que representa una mejora en comparación con la versión 5.1 del modelo anterior. Aunque una de las mayores mejoras es el aumento de potencia, ahora alcanza los 7W RMS en comparación con los 5W RMS del modelo anterior. El Clip 4 ya se escuchaba realmente bien y con mucha potencia para su tamaño, aunque este Clip 5 presenta una mayor riqueza de matices con graves mejorados y un volumen máximo superior. Para su compacto tamaño, su potencia es más que suficiente para llenar una habitación de tamaño medio o relativamente grande y es, sin duda, de las mejores opciones en términos de calidad de sonido y potencia para altavoces de este tamaño. Otra gran mejora la tenemos en su autonomía. Llegando ahora hasta 12 horas de reproducción más 3 horas extras activando la función Playtime Boost. Podemos vincular el altavoz a la aplicación JBL Portable, desde la cual podemos consultar el nivel de batería, seleccionar un ecualizador predefinido o personalizarlo a nuestro gusto, activar el modo Playtime Boost para aumentar la autonomía, emparejarlo con otros altavoces JBL compatibles con AuraCast, actualizar el altavoz, entre otras funciones. Respecto al precio del JBL Clip 5, lo podemos encontrar en Amazon por unos 60 euros o 70 dólares. ¡Gracias!